¡Viva Guayaquil! Es el primer festival de FuncaFest que se hace en esta ciudad y que tiene como objetivo unir las artes. Es una alianza de las artes escénicas, audiovisuales, de la música, de la gastronomía, del teatro, todo lo que signifique arte y cultura. Una plataforma nacional e internacional tiene el objetivo de profesionalizar el arte. Y que los músicos y todos los que participan reciban sus honorarios, que se sientan incentivados, que tengan un escenario para participar, para crecer. Durante tres días el Palacio de Cristal vibró con las diversas presentaciones de grupos musicales, apoyando primeramente al talento nacional. En el plan de presentar, y la gente yo creo que lo asumió y lo hizo suyo y se quedó ahí viendo, mirando. Y después de una parte más fiestera del show lo festejaron, entonces la satisfacción de que todo salió hermoso. Las bandas nacionales son demasiado fuertes, que yo creo que algo que estamos viviendo hoy en día en la escena local es que las bandas nacionales son las que también están llenando los festivales. Grupos internacionales también se hicieron presentes, como Babasónicos de Argentina y Plastilina Mosh de México. Otros espacios con gran acogida fueron las presentaciones de teatro y la exposición de obras de arte contemporáneo. También se contó con un área de mercadito y zona de arte culinario, donde se le dio espacio a microempresarios para que expongan sus productos. Y a través de eventos como estos se ven una alternativa para poder demostrar su talento. La gente aprecia la calidad de las marcas, del diseño, de la decoración y nos va a ir bien. Para que sepan cómo está progresando la industria, solo con la música, el arte, sino también con las marcas, muchas cosas chéveres. Y así el Funca Fest representó un valioso espacio de entretenimiento e impulso turístico, donde Guayaquil destacó como una importante sede de eventos internacionales, posicionándose en el mundo como una ciudad de arte y cultura.